¿Qué es el servidor? Para impugnar la coalición Morena-PT-Verde-Ecologista, parecen inquisidores y censuradores, una muestra clara es la convocatoria que acaba de salir de Morena en las cuales se les prohíben a los morenos de criticar a sus candidatos. Con todo respeto, la libertad de expresión, la libertad de las ideas y de pensamiento es una garantía, es una garantía fundamental, es un derecho constitucional, es un derecho humano. Por eso convoco a toda la gente, a todos los morenos a que acudan a firmar, nada más pedimos tres requisitos que es el INE, la credencial de Morena, el cartoncito que nos dan cuando nos afiliamos y si tienen su número de afiliación lo pueden traer o una copia del padrón donde aparecen sus nombres. Tenemos que impugnar, no tenemos que dejar que nos violen nuestros derechos.